Bueno, pues en Oaxaca todo está listo para la gran fiesta del Día de Muertos. Si puede, por favor, no se la pierda, va a estar maravillosa. Será del 28 de octubre al 4 de noviembre. Habrá de todo, desde altares, catrinas gigantes, la tradicional representación de la Llorona, tapetes monumentales, todo. Vean nada más esto. La muerte está entre nosotros. La Secretaría de Turismo de Oaxaca presentó las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la celebración de Día de Muertos, la fiesta más viva de todas. Este año en Oaxaca nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros fieles difuntos. Lo hacemos preservando nuestras costumbres y tradiciones y deseamos compartir con México y el mundo entero el color, la devoción y el profundo respeto que nuestra gente expresa por sus antepasados, la vida y la muerte. A modo de reparación de la memoria histórica, Oaxaca busca llevar a su población y a sus visitantes un programa que muestre la cultura y tradición de la entidad, la capital espiritual de México. Los espera una manifestación cultural, lingüística, artística de las 16 culturas de Oaxaca más el pueblo afromexicano. Vamos a tener allá en la ciudad de Oaxaca una calenda en donde van a participar estas comunidades, van a participar las 40 delegaciones circunvecinas a la ciudad de Oaxaca. Del 28 de octubre al 4 de noviembre se presenta un programa con más de 20 actividades, entre exposición de altares, tapetes monumentales, talleres de artes plásticas para elaborar catrinas y calaveras, muestras de panadería artesanal, obras de teatro como La Llorona y Xunca, narradores y cuentacuentos, cine de las ánimas, catrinas gigantes, desfiles con participantes de 40 delegaciones, coloridas comparsas para todas las edades y conciertos de música sacra y popular. La gastronomía también será parte elemental de las celebraciones. Entonces hay como una solidaridad a través de la muerte y eso es lo que estamos fortaleciendo como gobierno, de que no mueran y pues frenar lo del Halloween. El Halloween pues que son máscaras monstruosas, sangrientas y que no dicen nada, al contrario nos inspiran terror y la muerte no debe inspirarnos terror. ¿Por qué? Porque cuando nacimos nos regalaron unas rosas gemelas, la rosa de la vida y la rosa de la muerte. Entonces hay que reconciliarnos. En la fiesta de los muertos, seis municipios estarán beneficiándose. Se espera una derrama económica de más de 140 millones de pesos y más de 50 mil visitantes. Este Día de Muertos, tu destino es Oaxaca. Para Imagen, Brenda Salas.